Conocer los increíbles precios que te está ofreciendo la tienda de Soriana Mercado y Express En lo que son esta variedad de productos Iniciamos y a ti lo que te hace falta es un mouse Así es, es un mouse, sabemos que nos ayuda para realizar trabajos en la computadora La tienda de Soriana Mercado te está vendiendo lo que es este mouse inalámbrico Y el otro con cable en un excelente precio de 129 pesos y 119 pesos Y para que no solamente estés trabajando con la almohadilla de tu computadora Sino que te sea más fácil, más rápido y más práctico Llévate este mouse a este excelente precio, paga solamente 119 y 124 pesos También si lo que a ti te hace falta es una antena para poder ver la televisión Para que puedas ver tus programas La tienda de Soriana te está ofreciendo lo que es esta pequeña antena En un precio muy económico, solamente te está costando 59 pesos Si, esta antena digital te la puedes llevar a este increíble precio Y para tu pequeñito, si tienes planeado, pensado regalarle lo que es un Nintendo El Nintendo Switch, la tienda de Soriana Mercado Te lo está poniendo en un precio de 8,799 pesos Si, lo que quieres es darle un obsequio, esta podría ser una opción para ti Y este es el precio que te está manejando Soriana También te están poniendo lo que son estos controles de lo que es este Xbox Así es, llévate estos controles en un precio de 949 pesos Si, para que tu pequeñito, si le gusta jugar, esta es una opción También aprovecha este excelente precio de este Xbox Así es, este Xbox Series S, la tienda de Soriana Mercado Lo está poniendo en un precio de 7,590 pesos Perfecto para que tu pequeñito pase horas y horas de diversión Este es el precio el cual te lo está manejando esta tienda Y también, si lo que necesitas es una extensión, es un cable para conectar varias cosas Llévate esta en un precio de 229 pesos Si, 229 pesos es lo que te está costando para que conectes diversos aparatos electrónicos Y también te está ofreciendo estas excelentes ofertas de lo que son estos teléfonos Así es, son estos teléfonos Redmi En un precio de 2,799 pesos Este, su precio original era de 3,249 pesos Pero como están en una oferta Baja lo que son estos 500 pesos Si, poco más de 500 pesos No pagas, no pagues 3,249 pesos Y solamente paga 2,799 pesos O llévate este igual en 2,799 pesos Su precio original era de 9,935 pesos Pero de igual forma baja lo que es este precio Si, si tu lo que quieres son unos teléfonos Esta puede ser una opción para ti Y también llévate esta otra, lo que es esta licuadora En un precio de 319 pesos Perfecta para que te hagas deliciosos licuados Hagas una rica salsa a este excelente precio Pagas solamente 319 pesos Si, estas son algunas de las ofertas De los precios que te está ofreciendo Soriana Mercado Dime que es lo que opinas Consideras que son precios accesibles o no Espero y el video te haya servido Por último me ayudarías bastante Si me puedes regalar un like Te puedes suscribir Y puedes activar la campanita De esta manera YouTube Te avisará cada vez que suba un nuevo video Asimismo que compartas este video Con algún amigo o algún familiar que tengas Tal vez esta información le pueda servir Gracias ¿Ya ves Vivi? Esas si son ofertas Me ¡Gracias!